Al menos 10 muertes, algunas por congelamiento y otras por accidentes de tránsito, han sido relacionadas con el frío extremo que afecta a las principales ciudades del Medio Oeste de Estados Unidos, donde la sensación térmica se ubica por debajo de los 50 grados centígrados. Las zonas más afectadas son Chicago, Minneapolis y Detroit, de acuerdo con los reportes del Sistema Meteorológico Nacional de Estados Unidos. Al respecto, autoridades solicitan a la población no salir de sus casas ni conducir, al tiempo que las escuelas, oficinas, así como negocios permanecen cerrados y los vuelos cancelados. El fenómeno climático que ha causado este frío extremo es el vórtice polar, que normalmente está presente en los dos polos de la Tierra. Se trata de una gran masa de aire frío y de bajas presiones que se ubican en la tropósfera, capa de la atmósfera hasta los 12 kilómetros de altura, y la estratosfera, ubicada entre 12 y 15 kilómetros de altura y que giran a diferentes velocidades sobre el polo norte y el polo sur. Debido a las diferentes velocidades, el aire frío y denso se mantiene sobre los polos. Notimex